Cuando decimos que sos un atleta, un ex atleta destacado, hoy entrenador, comentarista, es muy amplio lo turcio, es muy amplio. Si vos tuvieras que elegir en ese comienzo, ese proceso que empezaste toda tu locura esta, ¿cómo comenzó esa historia? ¿En qué disciplina comenzaste? Vía País es la primera red nacional de sitios de noticias de último momento. Hoy, integramos una red de contenidos pionera que suma las voces del interior, y por primera vez en la historia, forma parte de una gran voz a escala nacional. Convertimos lo local en nacional, y lo nacional e internacional en local. Compartiendo la experiencia, crecemos juntos. Yo era muy inquieto de chico, siempre anduve haciendo mucha actividad, muchos deportes, pero el punto de partida fue acá en Concordia, en la escuela técnica, con el profe Enrique de Acosta Leites, que él fue el culpable de esta situación. La verdad, un apasionado del atletismo, y me supo transmitir a mí y a un grupo de chicos que estábamos ahí, la pasión por el atletismo. Bueno, tuve un arranque, tuve varios años con él, hasta que, bueno, por circunstancias, por los medios, ya no podía seguir en Concordia, y me fui para Buenos Aires para el Senar. ¿Y los viejos en esta historia? Siempre acompañando mucho, bueno, mi papá, por ahí, tuve la circunstancia que lo perdí joven, pero mi mamá acompañando y apoyando muchísimo, muchísimo, siempre, digamos, con las condiciones que teníamos, ella siempre apoyando mucho. Hay un tema que tiene que, nos pasa a todos los atletas, convivir el estudio y el deporte. ¿Cómo fue? ¿Vagancia, más o menos, cumplidor? No, mi madre siempre me forzó, por decir una manera, sobre todo en la escuela primaria, a rendir, a preocuparme, a ser aplicado, a estudiar. Entonces, pues, fui a una escuela técnica en la cual me gustaban mucho los contenidos y las cosas que aprendíamos y que hacíamos, entonces no me costó nunca la escuela. El estudio fue algo que lo llevé sin problema, es más, no me acuerdo haber faltado, tipo para la rata, porque la pasaba bien en la escuela con mis amigos. De última, cuando faltaba, después tenía competencias, torneos, pero faltar por faltar o hacer de vago, no querer levantarme y ir a la escuela, nunca me sucedió, nunca fue algo que me llamó la atención. Quedarme a dormir porque sí, no. Bueno, preferí a la escuela porque la verdad la pasaba muy bien. Y la escuela técnica tiene eso de que tiene momentos muy entretenidos, muy lindos, porque si bien es doble escolaridad, pero el taller o las materias que ya en el ciclo superior, que se llamaba en ese entonces, me gustaba, así que no era un problema. Activo el niño. Sí, no, sin problema. Activo, activo. Javier, si tenemos que hablar, porque siempre hay momentos que los marcan a los atletas, en esa generación, adolescente ya un poquito, cuando aparece la zanahoria del éxito, hace un top 3 de momento que te marcaron, o dijiste, bueno, el objetivo está claro. Yo creo que todo se fue dando progresivo, circunstancias, ganar provinciales, ir a un nacional, por primera vez mi primer campeonato nacional en Santa Fe, ver que había una garrocha que se doblaba, nosotros acá saltábamos con cañas de Tacuara, así que era un mundo nuevo, y yo me dedicaba al salto con garrocha, así que bueno. Bueno, creo que ya estando en el Senar fue el momento que dimensioné un poco más, cuando sobre todo después de los primeros 6, 7 meses en el Senar, cuando ya aprendí esa estructura de entrenar, de entrenar con objetivos, de mejorar, de aprender, tuve que aprender muchas cosas, porque obviamente acá en Concordia hacíamos algo más básico, o sea, no contábamos con los medios tampoco, así que, y cuando hago el récord nacional de la categoría juveniles, ahí dije, bueno, esto está interesante, esto puede ser que sea algo más. Vos sabés que lo loco de representar al país, muchas veces contarlo, no es tan sencillo, porque uno vuelve a la ciudad y quiere dimensionar todo eso que vive. Me imagino vos, en tu caso, cuando te toca representar al país, y vos decís, bueno, ¿qué pasó por dentro tuyo y cómo fue? Porque vos es una disciplina muy amateur, el atletismo. Me pasó en mi primer selección de mayores, donde, digamos, ahí, que fue en el año 1999, en Bogotá, en Colombia, en el cual llego al podio con la medalla de plata. Ese fue mi primer torneo consagratorio y fue una emoción, donde disfruté desde que salí hasta que volví. Fue un torneo hermoso, más ese logro de haber obtenido la medalla de plata, y cuando volvés y la gente te recibe y te agasaja y todavía te reconoce el chico que andaba hace un año o dos por acá, en el barrio, entrenando, y bueno, ahora vuelve con un título, es gratificante, es muy lindo, es muy emocionante, y sobre todo en el ambiente chico, en familia, entrenador, grupo de entrenamiento, eso son los que realmente realzan ese logro que por ahí a veces lo dejamos pasar, no le damos tanta importancia, pero cuando dimensionás con tus seres queridos y te dicen, qué bueno, que debes tomar la medalla, bueno, ahí le das mucho más valor a todo. Totalmente. Soy un entrenador de élite y también del amateurismo, ¿cómo conviven esas dos cosas en vos? Porque vos, prácticamente, te capacitas para todo y de golpe tenés que ir a las bases. ¿Cómo hacés eso? Y de pronto volver, y de pronto volver a empezar. Para mí lo más lindo como entrenador y la satisfacción es te dar siempre la etapa formativa, esa edad de tener chicos de entre los 13 y los 16, 18 años, es la etapa más linda, porque no solo que mejoran constantemente, sino que hay mucho, mucho por desarrollar, después de los 20 o 20 años, cuando ya tenés un atleta más profesional, es todo más difícil, es todo más fino, es todo más estresante, son más las pérdidas que las ganadas, hay momentos duros, hay cosas, hay más complejos, situaciones, muchas veces te llevan lejos de tu casa, de tu familia, de tus costumbres, de tus cosas diarias, porque tenés que irte de gira o de competencia, lo cual también es muy lindo, es un mundo complejo, difícil, que la alta competencia requiere también de algunas condiciones especiales, sobre todo el estrés a los momentos de esos desafíos, o sea, no la competencia, todo lo previo, todo lo previo que lleva a llegar. Totalmente, porque la preparación siempre es muy buena, y más en élite, una vez se dice, no, pero quizás no se preparó tanto, tiene que haber pasado alguna circunstancia, porque si no, el atleta internacional se prepara 11 puntos. Trabajá para la Confederación varios años, ¿qué te ha dado eso también de calidad como profesional? La incursión a la televisión también, que te obliga al conocimiento continuo, por eso, también, ¿qué mensaje das desde ahí, dentro de tu recorrido? Haber estado tantos años en selección, como atleta primero, y después de un tiempo como entrenador, en categoría formativa, y después en la categoría mayores, me ha dado mucha experiencia, muchos conocimientos, mucho roce con, en su momento atletas, después de entrenadores, me ha brindado amistades, con todo el área de Sudamérica, nos encontramos con entrenadores colombianos, venezolanos, brasileros, chilenos, nos llevamos bien, compartimos experiencias, conocimientos, modelos o formas de entrenar, eso es lo que más rescato de toda esta profesión, o de todo este tiempo, el bagaje y la amistad que conseguí con tanta gente, que en mis últimos años, que fueron un poco más de élite, pudimos cruzarnos ya con italianos, con españoles, con franceses, entonces en el cual, digamos, terminamos de pulir. Conocedor ya de todas las falencias que tenemos, de todas las necesidades que tenemos para llegar a un deporte de élite, pero también conocedor del talento y la materia prima, y las posibilidades que tenemos, donde podemos descubrir y destacar chicos con grandes condiciones, y potenciarlo al máximo, y bueno, y después también saber que tienen que volar esos atletas, que tienen que partir a veces para nuevos desafíos. Hay un tema que normalmente pasa en las entrevistas cuando hacemos, que no hacen, el periodismo naturalmente va sobre el éxito, sobre lo que ganaste en ese momento, o en este caso vos estuviste transmitiendo para la televisión pública, pero vamos a ir a un top 3 tuyo, que vos digas, estos tres momentos me marcaron en mi carrera, puede ser a los 18, puede ser a los 35, puede ser algo que vos decís, y también que creo que la sociedad debe saber, porque muchas veces nos quedan cosas por contar, hacerme un top 3 ahí, Javier. Bueno, claramente en lo deportivo, hubo dos torneos que fueron geniales, en el 2001 fui campeón sudamericano de adultos, en Manaos, en Brasil, y a su vez logré el récord argentino de adultos, fue un momento para mí muy gratificante. Otro segundo momento muy gratificante fue haber conseguido ya como entrenador la clasificación de mi atleta en ese momento, Germán Charavillo, a los Juegos de Tokio, ese momento en el cual te designan como entrenador a un Juego Olímpico, no habiendo yo llegado como deportista a un Juego Olímpico. Y después, bueno... Son muchos. Son muchos. Es difícil quedarme con momentos así tan especiales, ¿no? Sí. Pero ese torneo siempre me marcó, la clasificación de los Juegos me marcó mucho también. Y... Y bueno, después cuestiones de familia, de familia que siempre están, ¿no? Que siempre están. Lógicamente viene un nuevo desafío, siempre para los entrenadores es algo, es algo, viste, que está latente. ¿Tus próximos desafíos? Bueno, ahora, después de más de 10 años casi, porque desde el programa 2018, que fue Buenos Aires 2018, que arrancó por el 2016, Juego de la Juventud, ¿no? Juego de la Juventud, fui quedando las vueltas. La verdad que ando, que voy, que vengo, que esto, que lo otro. Tengo ganas de afincarme un poquito más en Concordia, volver al deporte zonal, local, zonal, refundar un poco más el atletismo, acompañar a los profes que siguen trabajando acá en Concordia. Tengo ganas de volver acá a Concordia y a la provincia para aportar mucho y, bueno, recuperar energías tal vez y largarme de vuelta en 10, 15 años al ruedo. Para cerrar, ¿a quién agradecer? Bueno, siempre a mi madre, que estuvo todos los días, todo el tiempo, siempre conmigo. A mi profe Enrique, que fue quien me descubrió y me acompañó siempre. Y, bueno, y después a entrenadores que estuve en Buenos Aires, el profesor Bariza o el profesor Pastoriza, que también han hecho, me han pulido deportivamente como atleta. Y como entrenador, ellos me dieron una mano grande. Y ya en mis últimos años como entrenador, bueno, Germán Charavillo, que fue, es mi último atleta con el cual hemos alcanzado logros como estar en mundiales, Juegos Olímpicos, que fue el brillo, digamos, panamericano. Fue el brillo de un gran esfuerzo que hicimos en conjunto y, bueno, y él pudo plasmar en resultados tanto esfuerzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!